A ver, nos quedamos aquí ¿No? En el uso de Can y Could, ¿verdad? Entonces chicos, hay frases que nosotros Nos van a ayudar a reconocer Si la oración es en present O si es en past ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí Dice, now I can Ahora yo puedo Dice aquí, now I can Complete el parágrafo Can, can't, or couldn't A ver, complete el párrafo Con can, can't Y couldn't Number one, dice For a long time, Gene and Mary Me dan el, ya está completado aquí Que dice couldn't Couldn't agree on a family sport En Gene A ver, vamos a leerlo hasta aquí, dice Por mucho tiempo Gene y Mary no podían Estar de acuerdo En un deporte familiar Gene Love tennis And Mary Taylor But she Still Este Still Es lo mismo que Jet Ok Entonces, si significa lo mismo que Jet En present or past Present Present Correct Present Entonces, si dice Gene loves tennis And Mary takes lessons But She Still ¿Cuál sería ahí el módal? Can 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 Ahora es esa habilidad de Mary, ¿no? Ella no podrá jugar este tenis, pero sí puede nadar. Pero Peugeot odia el agua. No le gustará bañarse de repente. ¿Cómo se baña entonces si no le gusta el agua? Gracias, Uri. Next, dice, They recently took Taurav dancing. Soon, they dance tango beautifully together. Dice, Ellos recientemente tomaron clases de baile. ¿Eh? Pronto ellos bailar tango hermosamente juntos. Cold, no. ¿Sí? ¿Quién? 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 Cant. Ah, Pimenté, yo sé que amas a Paola, pero ya quita su foto. Pimenté, ¿cómo? ¡Oh! Otra vez vamos. Un amuleto, un amuleto. Ay, Pimenté. No te dio, no te da vergüenza. Pimenté, ¿no te da vergüenza declarar tu amor en plena clase y encima clase grabada? ¡Pimenté, Pimenté, Pimenté. Ya, mi contexto, Pimenté. Puedes contener, me hiciera tu madre. Trabaja, me hace bullying, ayuda, me hace bullying. Trabaja, me hace bullying a por ahí. Pimba a los novios. Recuerden que el amor es una magia. Pero me hace bullying. Pimba a simple fantasía. Ya, a ver. Mis, ¿es Kan o Kent? Kan, 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 kan. Ajá. El Ken es para negativo. Negativo. Kent es negativo. Kan, positivo. A ver, muy bien. Ya, dejé de molestar a Paulita. André, moléstame, pero a Paulita, una broma, Andrecito, ya. André, quítalo. André, André ya se enrojó, ya. Miss, Miss, vuelvo a entrar a la clase porque está que se escuche entrecortado. Ok, ok, Shirley. Ya, André, cambia la foto de tu compañera, hijo. André. Please. Please. André. Te puso la foto de Aarón. Te puso la foto de Aarón. No. André, pon tu foto si no te retiro de la clase, ¿ah? No. Le pregunto, ¿de dónde sacó esa foto? Del Facebook, del Facebook. ¿Qué? ¿Estalquearon acá? Ay, se pasa. Sí, esto ha venido. Ay, me han hecho reír. Ahora sí lo bloqueé, André, para siempre. Ya no le voy a dar la... Vaya de todo. Sí, pero Miss, acabo de romper mi pantalla. Ay, me han hecho reír, de verdad. A ver, number two. Ídolo. Es Pimentel, profe. Sí, pues Pimentel se pasó. A ver, chicos. Es el payaso del año. Dice, Estefan has made a lot of progress in English. Oh, my goodness. Last semester, dice last, este last, ¿se acuerdan en qué tiempo lo utilizamos last? Pasado. Pasado, dice. Last semester, he couldn't, wouldn't a meal. No, couldn't, couldn't, couldn't order a meal in a restaurant or talk on a phone. His friends helped him to do everything. Now, ¿qué significa now? Ahora. Ahora, ¿no? Ahora, she, perdón, he, speak English in a lot of situations. Can, can, correct. Dice, ¿no? Esteban ha tenido mucho progreso en el inglés. Dice, el semestre pasado, él no podía ordenar un alimento en un restaurante o hablar por teléfono. Sus amigos lo ayudaban a hacer todo. Ahora, él puede hablar inglés en diferentes situaciones. Oh, my God. Number three. Grande, Esteban. Number three. Dice, Bill almost made his class presentation last semester because he was so nervous. ¿Verdad? Mr. Alamos. Almost. It's similar to frequently, often, sometimes. Semestre, el semestre. ¿Eh? El semestre. ¿Qué dice? Huden, 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 huden. Huden, 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 huden. ¿No? Huden. Frecuentemente, a ver, dice que Bill frecuentemente no podía hacer sus presentaciones de clase el semestre pasado porque él era muy tímido. Ahora dice, he, ahora dice, comunicated well in small groups, but not in big ones. Can. Ok, aquí es can. Y en la siguiente. Ah, dice aquí, ¿no? Él puede, perdón, él puede comunicarse bien en grupos pequeños, pero no en grupos grandes. He plans to take a course in public speaking soon. I ensure he, he improves quickly. Estoy segura que él. Can. Can. Puede. Ah, dice, ¿no? Él planea tomar un curso de, de oratoria, ¿no? Pronto, dice. Estoy segura que él puede, ¿no? Expresarse, ¿no? Libremente, ¿verdad? O sea, va a poder hacerlo siempre y cuando se matricule en, en oratoria, ¿verdad? Número cuatro. Last year. Otra vez last year. I dance at all. Can't. Last year. Ah, couldn't. Ah, couldn't. 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 Last year. Recuerden que last es para pasar. Ok, don't forget it. I couldn't dance at all. But when, but when I met Stan, I seen her for a class right away. He really danced. A ver, aquí, ¿cuál será? Can. 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 He can dance. He can really dance. And I want to dance with him. Oh, my goodness. Now, ahora dice, now I do a basic steps. Can. 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 No, no, can. Can. Yes. Ahora dice, I can do the basic steps. I do the best yet. Si me dice yet, can't, 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 no. Can't. Can't. I can't do the best yet, but we are planning to bounce and now we're waiting next to move. Oh, my goodness. Dice aquí, el año pasado yo no podía bailar del todo, pero cuando, pero cuando conocí a Stan, ¿no? Ahí mismo tomé una clases de baile, ¿no? Ahí mi mito, mira, lo conoció a él y le empezó a tomar clases. Dice, él puede realmente bailar y deseo bailar con él. Dice, ahora puedo hacer pasos básicos. Aún no puedo bailar el vals, pero planea, practicamos el vals o planeamos el vals para nuestro, para nuestra boda el siguiente mes. Mes. Oh, my God. It's a romantic story, una historia romántica, ¿no? In this case, we have to use can, can't, could or couldn't, ¿ok? A ver. Dice aquí. Letter A. Bob swam, but he, when he was, ah. Ok. Aquí dice, Bob can, ¿ok? Bob can swim. Dime, ahora dice, but he, when he was too cold, couldn't, 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 correct, ¿no? Bob puede nadar, pero él no podía cuando tenía dos años. Letter B. Dice, Steve's younger sister, la hermana menor de Steve, sir, but he, can't, can't, couldn't, 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 couldn't. Pero él no puede, ¿verdad? Letter C. Last week, last week, it was sunny and we, la semana pasada, estaba soleado y pudimos ir a nadar. Pero esta semana, pero esta semana, pero esta semana no pudimos, ¿no? O sea, no pudimos, ¿no? A ver, let it be, Russell played a violin, but he played a piano. Can, 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 can't, can't, correct, very good. Let it be, sea turtles swimming, but they can't. Ah, uy, aquí está la respuesta ya. Aquí era can, pero ya está ya. Las tortugas marinas pueden nadar, pero no pueden volar. Este ya está ya. Así que aquí no completan nada, chicos. Grande, mi. A ver, vamos con, a ver. F, letter F. Dice, Tony cook now. Can, can, can. Si dicen now, es present, ¿verdad? Entonces sería can. Tony can cook now, but he, before taking good classes. Couldn't, 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 couldn't. Can't, can't, can't. Dice, Tony puede cocinar ahora, pero él tomar clases de cocina antes. Couldn't, 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 couldn't. Couldn't, couldn't, couldn't. Sería could, pero antes pudo tomar clases. Claro, pues para que ahora pueda cocinar, porque tuvo que tomar clases de cocina. Eso sería could. ¿Qué era could? Could, could, could. Pudo. Pudo, o sea, de poder, pero en pasado. Yo podía, tú podías, o tú pudiste. Yo pude. Leder G. Snails, jump, but frock. Can, can. Los caracoles, saltar. Ah, can't, can't. Can, can't, 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 can't. Bad frog, pero los sapos. Can, can't, can't, can't. Los sapos se pueden hacerlo, ¿no? Very good. A ver, H. Kimi danced with fans, but she danced samba. Can, can't. Kimi can, can't, can't. Pero ella, can't. Can't, can't. Can't, can't, can't. I, hippos, fly, can't. Can't, correct. Los hipopótamos no pueden volar, pero ellos pueden, pero ellos nadar, can't. Can't, can't, but they can't swim, que sí pueden nadar. J. J. Joey Wiesel at all. Can, can't. Silbar. Silbar. Silbar, yes. Pero miren aquí ya. Va, dices now, ahora. Can, can't. Code en primer SEC. No podía silbar. No podía hacerlo, pero ahora sí puede hacerlo. Can, can't. ¿Lisa jugó béisbol, pero ella, cuando era tres? ¿Y el siguiente? ¿Cuándo era tres? ¿Cuándo era tres? ¿Lisa puede jugar béisbol, pero ella no podía cuando tenía tres? L, letra L. Mary was so busy, but she accepted the invitation to go out. Mary estaba muy ocupada que ella aceptara la invitación para salir. ¿Could or couldn't? Couldn't. Pero ella no, así que ella no podía aceptar la invitación, ¿no? Porque estaba demasiado ocupada. La number three, number three, ustedes ya queda como tareita, donde ustedes, así como ahora que han reconocido, si está en presente, pasado, positivo, negativo, ustedes van a completar las oraciones con los verbos que están en el paréntesis, y van a completar si es con could, couldn't, can't, or can't, ¿ok? En algunos dicen not, quiere decir que es negativo. ¿Sí, chicos? Ok. Ok, mis amores. This is all for today. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan podido captar la clase, chicos. Gracias.